Oído, el fútbol es la vida. Ambientada en el barrio del Chorrillo de la década de los 90, la película Me llaman el Panzer narra la travesía de Rommel Fernández para llegar a convertirse en la referencia del fútbol de Panamá a nivel internacional. Jairo Ramos, productor de la película, contó que para realizar esta producción investigaron todo sobre la vida de Rommel a través de su familia y amigos y que incluso viajaron a Tenerife, donde conversaron con personas que lo conocieron y que guardan gratos recuerdos del Panzer, quien llevó por primera vez a Primera División de la Liga Española al Club de Fútbol de Tenerife. Tuvimos la oportunidad, gracias a un fondo que ganamos, de viajar a Tenerife y conocimos además las personas entrañables de Rommel en ese lugar y que hablaron acerca de cómo él también había marcado ese lugar. La película cuenta cómo un joven Rommel, interpretado por Orlando Ortiz, lucha por cumplir su sueño de ser un gran futbolista, en un Panamá donde el deporte principal era el béisbol y a quien quisiera jugar fútbol se le veía como un bicho raro. Juan Carlos Barreiro, productor de televisión, recuerda que el talento de Rommel era tal que hasta nacionalidad española le consiguieron para participar en un torneo internacional, donde por supuesto destacó. Tuvo la visión de llevarlo, conseguirle la nacionalidad española para que él pudiera ir a un mundial que se jugaba en Tenerife, que se llamaba el mundialito de la inmigración. El futbolista Ricardo el Alcón Buitrago, quien tuvo la oportunidad de conocer a El Panzer, lo describe en tres palabras, calidad humana, humildad y carisma, cualidades que lo llevaron a alcanzar la cima en el fútbol internacional y a ser recordado por sus hazañas dentro y fuera de la cancha. Hace falta un poquito más de estructura y que el pueblo se meta de lleno en el fútbol y que vayan a los partidos. Sin duda una producción que no se debe perder, Me llaman El Panzer, es su cita este fin de semana en las salas de cine, una película para sentir el orgullo de ser panameños. No, 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 yo soy chorrillero.